En Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, con 250 mil watts de potencia. Grupo Promomedios Radio, 50 años de comunicación en evolución. Ahora los domingos en Zona 3, suenan diferente. Tres nuevos conceptos musicales que estimularán tu sentido auditivo. A las 12 del día, Sergio Madrigal llevará hasta ti Zona de Vinil, con los más grandes álbumes que han marcado la historia de la música. Omar Machain te presentará las propuestas de la música independiente que son tendencia en otras latitudes en Zona Indie, a la 1 de la tarde y a las 14 horas. Eric Magaña te invita a conocer y vivir el mundo del coleccionismo y la buena música en Rock Collection. Zona Indie, domingos que suenan diferente en el 91.5 FM, evolución auditiva contigo. Zona 3, equilibrio perfecto. ¿Qué tal? Buenos días, son las 9 de la mañana con 5 minutos, tiempo de iniciar cara a cara. Hoy estaremos platicando con Cecilia Román, gerente de comunicación de seguridad de Uber en México. El tema será seguridad en la plataforma tanto para usuarios y pasajeros. Diego Monrán nos tomará una llamada para hablar sobre el corte de los operativos a taxis y plataformas a 90 días de la operación de mi macro periférico. Esto es cara a cara, iniciamos. Noticia, análisis y debate. Eso es cara a cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Escucha cara a cara. Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Gracias por estar con nosotros a través del 91.5 DFM. Mi nombre es Laura Mora y presento al equipo que hace posible que tú estés con nosotros en este momento y en esta frecuencia. Se encuentran los controles técnicos Omar Machain. También saludamos a Rocío González Araoz, nuestra community manager. A Dulce Rodríguez Moreno, encargada de la redacción y el Canal Continental de Noticias durante la mañana. A ella es la voz de Canal Continental de Noticias por la mañana y claro, por supuesto, Laura Martínez Gamiño, nuestra productora. Y sin más preámbulos, iniciamos. Cara a cara, en contexto. Así es, ya platicábamos al inicio de este espacio. Hablaremos con Cecilia Robán, gerente de comunicación de seguridad de Uber México. Pero antes de presentarla, me gustaría compartir con ustedes esta información que va relacionada con el tema. Francisco Gaitán, líder de choferes de una plataforma de transporte, señaló que tras el caso de Devani Escobar en Nuevo León, en Jalisco sí se reconsideran tomar un viaje si es para una mujer en estado inconveniente y en la madrugada. En entrevista para esta estación, reconoció que es una decisión tal vez injusta, pero es por seguridad de ellos mismos. Nosotros ya manejábamos de cierta forma donde si llegas a coger un pasaje de una femenina sola por la madrugada y ves que va alcoholizada, si viene sola, digo, suena mal, pero sí tomamos la decisión de cancelar el viaje por seguridad de ella y de nosotros, porque ni siquiera sabemos quién es, si va alguien atrás de ella, si la van siguiendo, o si en su estado inconveniente después va a platicar algo que ni siquiera pasa, ¿sabes? El problema es que ella se vuelve vulnerable la seguridad de los dos. Te repito, suena un poco agresiva a lo mejor la decisión, pero tratando de no arriesgarnos a poner en riesgo nuestra libertad o imagen. Me presento a través del área telefónica a Cecilia Román, gerente de comunicación de seguridad de Uber en México. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, Laura, buenos días. Muy bien, muchas gracias y pues un saludo también a toda la audiencia de cara a cara. Gracias por tomar nuestra llamada. Bueno, pues ya escuchaste lo que comentó Francisco Gaitán, líder de choferes de una plataforma aquí en Jalisco. ¿Cuál es tu opinión en torno a esto que escuchaste? Muchísimas gracias, Laura. Bueno, pues sin duda el tema de seguridad para nosotros es prioritario. Ha sido así a través de los años y desde Uber todos estos retos que se han mencionado aquí en este espacio. Pues precisamente los abordamos a través de tecnología y te diría que ese es nuestro foco. Si no es una empresa de tecnología, entendemos también desde luego un compromiso que es preocupante sin duda en cuanto a seguridad, específicamente también cuando hablamos de mujeres y de esa manera pues abordamos con funciones de tecnología, con alianzas y con procesos. Me encantaría platicarte, Laura, que en esta semana estamos lanzando y lo tienen ya disponible todos los usuarios y usuarias en Jalisco, una opción nueva dentro de la aplicación que les permite hacer una comprobación de seguridad para tener acceso más rápido a las funciones más importantes con las que contamos y que creemos que son muy importantes también en viajes particularmente que se pueden hacer, como se describía, en situaciones que pueden ser de noche, saliendo de un restaurante, en diferentes condiciones. Estas funciones de tecnología pueden ser muy, muy valiosas. La comprobación de seguridad se encuentra accesible desde su perfil en la aplicación de Uber desde ya y les permite activar la opción de tecnología de detección de anomalías que se llama Right Check, la verificación de un viaje por código PIN y los contactos de confianza. Y si quieres, muy brevemente, Laura, te platico, los contactos de confianza le permiten a cualquier usuario o usuaria elegir hasta cinco personas, familiares o amigos con quienes quieren compartir su viaje y desde siempre entonces le van a enviar ahí a esos contactos la posibilidad de seguir su viaje, seguir la ruta en el mapa y los datos del vehículo y del socio conductor. Y eso, pues te podrás imaginar, le puede dar mucha tranquilidad a familiares o amigos. Y tenemos también ahí la posibilidad de seleccionar si quieren que uno de esos contactos sea incluso un contacto de emergencia. Después está la posibilidad muy, muy importante y le invito a todas las usuarias que nos escuchan y que escuchan cara a cara a que activen la opción de código PIN, que está ahí dentro de la comprobación de seguridad y que les permite que un viaje sea verificado con un código único de cuatro dígitos. Ese código lo reciben en su aplicación cuando están esperando que llegue el vehículo y se lo dan al socio conductor, se lo indican. El socio conductor lo tiene que ingresar en su aplicación. Dicho en pocas palabras, es un candado que al darle el código el viaje se puede realizar y la usuaria ve en su teléfono que el viaje fue verificado. Si ese código no es el correcto, el viaje no se puede realizar. Y de nuevo es para dar mayor tranquilidad. Y finalmente el RiteCheck es una tecnología de detección de anomalías que lo que permite es identificar a través de la señal de GPS si algo se sale de lo normal, una desviación de ruta, una parada prolongada, un viaje que termina antes de lo esperado. Cualquiera de estos escenarios detonan una alerta en el teléfono que le va a dar acceso rápido a funciones de emergencia como la llamada al 911 y nuestro soporte 24-7. Sabemos que la gran mayoría de los viajes no tienen inconvenientes, pero queremos que esta tecnología esté ahí en sus manos en caso de que la necesiten. Y este es un ejemplo, el más reciente de lo que lanzamos esta semana, de cómo desde Uber a través de la tecnología estamos enfrentando los retos también de seguridad en nuestras ciudades. ¿Ustedes cómo hacen la selección de las personas que quieren trabajar en esta plataforma? Es un tema que te agradezco mucho que me lo preguntes, Laura, porque quisiera platicarles que dentro de todas las ciudades en las que operamos, y sin duda en Guadalajara y en Puerto Vallarta, aplicamos robustos filtros de activación para quienes se quieren dar de alta como socios conductores. Déjenme decirles que de todas las personas que se acercan a Uber para darse de alta precisamente y conducir con la aplicación, estamos hablando de que solo un 12% completan los filtros satisfactoriamente. ¿Y estos filtros en qué consisten? Documentación, una prueba psicométrica, una certificación psicométrica y una revisión de antecedencias. En todos estos pasos tenemos también ahí tecnología que está verificando, por ejemplo, en los documentos que haya integridad de los mismos, que se cumplan como con los sellos, que se tiene que cumplir, que la información sea la que debe estar presente, pero además desde luego que se cumpla la parte regulatoria. A nivel local, la revisión de antecedentes es a través de un tercero experto con el que validamos cientos de bases públicas, incluso nacionales e internacionales, y después una certificación psicométrica que ha sido desarrollada expresamente para la actividad de conducir con una aplicación, con la aplicación de Uber, y esta prueba psicométrica va a medir ciertos rangos de conductas y actitudes para que tengamos esa determinación de quién va a estar en la plataforma. Pero además, una vez que alguien ha completado estos tres filtros, que ya les digo que la gran mayoría no logran completar esos tres filtros, ya están conduciendo con la aplicación, mantenemos nuestras revisiones de seguridad que se van a componer por las revisiones de documentos, por supuesto, y actualizaciones, pero también por otras funciones como la verificación facial. Los dos conductores que nos escuchan sabrán que aleatoriamente deben a veces tomarse una selfie, y esa selfie lo que hace es que nuestra tecnología compara la fotografía con el registro de la persona que tenemos conduciendo con la aplicación. Eso implica que necesitamos una persona en el volante, la que pasó por todos los filtros que acabamos de mencionar. Y bueno, pues como esa tecnología les digo, tenemos otros filtros que volvemos a correr. Uno de ellos importantísimo es la propia retroalimentación de usuarios y usuarias. A través de su reporte, a través de la calificación a los viajes, también contribuyen a que haya esas revisiones periódicas, y si alguien no está cumpliendo con ese estándar, desde luego pierde su acceso a la aplicación. Ahora bien, hablas de reportes. ¿Ustedes tienen una estadística de este tipo de casos? ¿Si se reportan con ustedes y qué pasa en un momento dado? ¿En tipos de casos donde hay abuso por parte del conductor hacia un pasajero? Todos los reportes que recibimos a través de la aplicación, Laura, son tomados con absoluta seriedad. Me gustaría platicarte que tenemos un equipo de soporte de agentes especializados 24-7. Están permanentemente disponibles, pero además están especializados, porque por supuesto que es muy distinto analizar un reporte o una investigación en torno a un objeto olvidado que un percance vial con lesiones u otro tipo de situación más grave. Y en todos los casos va a haber una investigación. Por supuesto que en caso de que haya un incumplimiento de nuestros términos y condiciones, es decir, si se pone en riesgo la integridad de otra persona, si hay comentarios inapropiados, todo esto tiene consecuencias y algo que atente contra la seguridad de una persona va a derivar en la desactivación permanente de una cuenta. Esta investigación que te digo ante los reportes, además al decir que la tomamos con total seriedad, hay que mencionar que estos agentes han recibido los entrenamientos necesarios dependiendo del tipo de situación que van a analizar, tienen los protocolos específicos y van a poder también hacer uso de las herramientas de tecnología, el registro de GPS de todos los viajes, la posibilidad de ver si existe una desviación de una ruta, hacer las llamadas telefónicas, conocer las diferentes versiones y tomar este tipo de medidas con las cuentas. Además, vamos a poder desde luego vincular con la cobertura de seguro que tienen todos los viajes en la aplicación, si fuera el caso, si es necesario. Y un tercer elemento muy importante que me gusta mencionar es la colaboración que tenemos con las autoridades en caso de investigaciones. En el caso de Jalisco, a lo largo de los años hemos mantenido una colaboración también muy positiva con la fiscalía y las fiscalías, las policías de investigación en el país saben que cuentan con una herramienta de uso exclusiva para este tipo de autoridades para colaborar en sus investigaciones y tenemos también agentes especializados que tienen ese tipo de experiencia, que se dedican exclusivamente a colaborar con estas autoridades y que hacen entrenamientos y se mantienen en constante diálogo para fomentar esa colaboración. Entonces, lo que podemos decirles es que detrás de su reporte hay un proceso bastante sólido para tomarlo en serio y para que se tomen el correspondiente. Sin embargo, y me gustaría aquí acotar también, Laura, es muy importante decir que nosotros estamos muy pendientes de lo que ocurre en el contexto. Estamos trabajando constantemente en alianzas y en diferentes iniciativas. Me gustaría acotarte un poco más de ellas. Y también sabemos que hemos visto mucha información cuando se habla, por ejemplo, de Uber al referirse a una categoría, al referirse a viajes que ocurren fuera de la aplicación o que no tienen relación con la aplicación. Y lo que yo quisiera invitarles es a que conozcan las funciones que existen con la aplicación a que recordemos que cuando hablamos de un viaje que se hace con Uber es un viaje que cuenta con este tipo de respaldo que les menciono y con este tipo de tecnología en favor de la seguridad. Ok. Entonces, ¿y por la noche tiene algún protocolo especial o es los mismos? ¿Usa los mismos protocolos de día y de noche? Pues mira, las funciones que te comento, también en algunos casos se pueden activar para especialmente los viajes de noche. Por ejemplo, la función de verificación por código PIN puede activar ese código y que ese candado extra lo activen los propios usuarios y usuarias durante la noche. Y también, bueno, pues la misma tecnología de detección de anomalías está tomando en cuenta este tipo de parámetros. Finalmente, a lo que invitamos y queremos es empoderar a los usuarios con esta nueva comprobación de seguridad para que también en estos viajes, como decíamos, ¿no?, saliendo de bares, restaurantes, puedan tener estos pasos adicionales que les den mayor tranquilidad. Perfecto. ¿Y cómo le hacen saber a los usuarios que tienen y cuentan con estas herramientas? Bueno, pues esta misma comprobación de seguridad que lanzamos esta semana lo que nos da es ese nuevo camino de entrada. Y es muy importante esta pregunta, Laura, porque sabemos que ya el uso de la aplicación de Uber en muchas ocasiones se ha vuelto algo cotidiano que es casi automático y puede ser que para muchas personas no se estén deteniendo a revisar a detalle este tipo de funciones que tienen en la aplicación. Tenemos más de 40 herramientas de seguridad en la aplicación de Uber. Las conozcan, pero sobre todo que las usen para tener esa tranquilidad. Entonces, a través de la propia aplicación, de los correos electrónicos que tenemos y de nuestras redes sociales, pero muy importante de su experiencia en la app, queremos que sea muy fácil, que tengan acceso, que tengan visibilidad de estas funciones para que puedan viajar con mayor tranquilidad y seguridad. En torno a lo que escuchamos y lo que se ha determinado por parte de algunos choferes de plataforma aquí en Jalisco, en donde han decidido no levantar mujeres en la madrugada que se encuentren en estado conveniente, ¿ustedes tomarán alguna acción o permitirán que esto suceda en caso de que fueran parte de la plataforma de ustedes? Mira, Laura, me gustaría darme un paso atrás y también hablar de ese contexto del que precisamente se mencionaba en esa entrevista y en términos generales comentar que sabemos que existe un problema que es sistémico, no solo de nuestra región, pero muy claramente de nuestro país, que es un problema bastante serio de violencia contra las mujeres y te puedo decir que desde hace años en Uber hemos mantenido un compromiso público para ser parte de la solución a este problema. Entonces, cuando lo analizamos, digamos, con un lente más amplio, podemos ver que requiere de una participación de todos los sectores. De nuestro lado, además de la tecnología que ya menciono, además de los procesos como la verificación y de nuevos socios conductores, la colaboración con autoridades, tenemos también iniciativas muy concretas que hemos empujado. Entre ellas están también las iniciativas de sensibilización. Recientemente lanzamos un proyecto que se llama Fuera de Juego. Es un proyecto desarrollado con especialistas en pedagogía, especialistas en género, dirigido a toda nuestra comunidad, pero particularmente a los socios conductores. ¿Y qué es lo que queremos con esto? Ayudarles a construir esa empatía para identificar sesgos, para modificar el tipo de conductas que pudieran hacer sentir a alguien incómoda o insegura durante un tiempo. En Fuera de Juego, a través de un programa que es ficticio, es un programa de análisis deportivo, este es un programa que se distribuyó a socios conductores mediante una plataforma educativa. En este programa se establecen ciertas situaciones que pueden ocurrir en un viaje con la aplicación y por qué estarían fuera de juego. Y ahí dejamos muy claras situaciones que no son toleradas en la aplicación, como comentarios inapropiados, preguntas personales, desde luego gestos, contacto físico, y diferentes momentos que pueden hacer sentir incómoda a otra persona y que están, de nuevo, en nuestras guías comunitarias definidos como que no se aceptan. Pero queremos ayudarle a los socios conductores a entender por qué esas conductas pueden estar causando un daño en otra persona y cómo pueden modificarlas. De hecho, te puedo decir que de las personas que participaron y que vieron estas sesiones informativas, 64% nos dicen que modificaron alguna de sus conductas porque se dieron cuenta y eso es a lo que le estamos apostando de nuestro lado. Consideramos que este enorme reto de las violencias contra las mujeres requiere de mucha participación también de nosotros desde el sector privado, de la empresa, pero también, desde luego, de los socios conductores que nos han dicho también que ellos quieren ser parte de esta solución y por eso vamos a seguir apostando en este tipo de iniciativas de la mano de personas expertas, de la mano de instituciones, como es en el caso de Jalisco con la Secretaría de Igualdad, como hemos construido a través del diseño y de la, desde luego, implementación del programa de puntos púrpura ya desde hace unos años. Y todo esto son ejemplos del tipo de estrategias a las que le apostamos para hacer frente a este reto. ¿Les ha afectado a ustedes estos casos que se han dado a conocer en donde se ven involucrados choferes de las plataformas? Pues mira, lo primero que te diría es que, de hecho, compartimos la preocupación de la sociedad y el dolor de la sociedad cuando se encuentran terribles casos, no solo de desaparición, sino en donde se confirman asesinatos de mujeres. Es parte de lo que te menciono, que sabemos que es un reto enorme que enfrenta nuestro país, entonces lo primero es que compartimos ese dolor de las familias, pero además de toda la sociedad, yo creo que a todas y a todos nos afecta enormemente. Lo que sabemos es que desde nuestro lado podemos contribuir precisamente con esfuerzos de tecnología, con alianzas importantes. Eso es en lo que estamos concentrados. Sabemos que muchas situaciones que se han presentado públicamente no están relacionadas con un uso de la aplicación de Uber. Nosotros estamos pendientes de los casos, no hemos identificado un caso que esté relacionado con un viaje en la aplicación de Uber. Sin embargo, estamos conscientes de que tenemos un rol que jugar para contribuir a favor de una movilidad segura, de lo importante que es una movilidad segura para las mujeres, para realizar nuestras vidas de forma libre y viente, y por eso es que estamos concentrados en ofrecer ese tipo de respuestas de seguridad. Ahora bien, la plataforma Uber, ¿qué le sugiere a los usuarios qué medidas deben de tomar en cuenta antes de usar este servicio? Pues ese es el llamado más importante, y qué bueno que lo mencionas, Laura. Lo que le llamamos a usuarios y usuarias es a que también construyan con este tipo de herramientas de tecnología un hábito, y que se acostumbren también a que si voy a pedir el viaje con la aplicación de Uber, activo el código PIN, ya sé que cuando llega el socio conductor no me voy a subir al primer vehículo azul que llega, al primer vehículo rojo que llega, voy a verificar las placas, pero además con el código PIN muy rápido voy a poder asegurarme de que me estoy subiendo a ese vehículo correcto con el socio conductor indicado en la aplicación. Es muy bueno que activen con anticipación sus contactos de confianza y que aprovechen esta función. Pueden hacerlo solo en los viajes de noche, como ya mencionábamos, y le pueden enviar a alguien de su familia, a sus amigas, a alguien de sus compañeros de trabajo que tengan de su confianza, le pueden enviar su trayecto y les puede ir acompañando y ver que se desarrolle bien la ruta y que sepan que cuentan con el respaldo de esta tecnología de RideCheck para detectar anomalías. Lo que les recomendamos entonces es que antes de hacer sus viajes, si tienen oportunidad en este momento, entren a esa comprobación de seguridad en la aplicación, activen estas funciones y con eso tengan esa capa extra de seguridad para los próximos viajes que hagan en la aplicación. Y también que identifiquen en el mapa al estar realizando un viaje con la aplicación, en ese mapa al que ya estamos todos acostumbrados, ahí pueden ver un escudo azul en la esquina inferior. Van a encontrar un escudo azul que es el escudo de seguridad que les da acceso rápido a las otras funciones que están durante el viaje. Entre otras, por ejemplo, pueden grabar el audio de lo que está ocurriendo en un viaje también. Si cualquier situación les hace sentir incómodas o inseguras, empiezan ahí a grabar una conversación, a grabar lo que está ocurriendo en un viaje. Ese audio se queda encriptado en el teléfono y ese audio está diseñado específicamente para que lo puedan enviar como parte de un reporte a estos equipos que ya mencionábamos que van a hacer una investigación. Si necesitan compartir algo con los equipos, ahí lo pueden enviar. Si está todo bien, no es necesario y simplemente les da esa tranquilidad adicional de saber que pueden grabar audio y con ello que tienen otro tipo de funciones ahí a la mano. Entonces, les invitamos a familiarizarse con estas herramientas que tiene la aplicación y a construir ese hábito para también promover la propia seguridad en cada viaje. Y bueno, y también hace un llamado a la corresponsabilidad que también todos estos puntos que acabas de señalar, Cecilia, son importantes al solicitar un servicio de plataforma. Porque de repente, como que ya se nos hizo costumbre, nos confiamos, ya no checamos estos datos que nos acabas de dar y es cuando pueden también surgir problemas. Entonces, también es importante que nosotros como usuarios seamos responsables y tomemos en cuenta todo esto. Así es. Y bueno, también de lado, por supuesto, de los socios conductores, que sepan también, porque sé que nos escuchan, que estamos pendientes de su propia seguridad. Sin duda, estas herramientas que te platico, Laura, las tienen también disponibles los socios conductores. Sabemos que también ahí es muy importante en su experiencia que tengan esta tranquilidad. Y bueno, pues invitamos también a hacer uso de estas funciones de ese lado. Finalmente, lo que buscamos es esa tranquilidad, respeto y una experiencia positiva en los viajes de ambas partes. Perfecto, Cecilia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Excelente día. Hasta luego. Buenos días. Cecilia Román, gerente de comunicación de seguridad de Uber México. La pausa. Regresamos. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33-1880-7641. 91.5 de FM. Zona 3. Pegaduro, apoyando al talento mexicano, presenta... Al boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, ya ni le llama la atención que sus detractores no hagan el mismo ruido a su favor por todas las divisiones que está subiendo ahora que va a retar un invicto campeón mundial semicompleto el ruso Dmitri Vivol. En la misma Timo Velarena en la que le reclamaban que hace varios años peleó contra una Mirkan que saltó dos divisiones para enfrentarle. No me sorprende porque al final de cuentas esa gente que habla siempre va a hablar y siempre va a poner el pero. Ahora lo ponen al contrario en vez de decir está subiendo dos divisiones y... este... para pelear, ¿no? Antes decían, no, lo subió de división. No, ahora yo estoy subiendo de división, pero ahora... No, pero que esto... Y buscan el pero siempre al final de cuentas. Entonces no me sorprende. Sobre el rin que Anelo y Vivol se pegarán duro y nosotros nos encontramos desde Las Vegas gracias al apoyo de... Recubre tus muros con Multitex Pegaduro. El mejor tres en uno para hacer textura lisa, esponjeada y rayada para interiores y exteriores. También es resistente al agrietamiento y facilísimo de aplicar por estar lubricado. Multitex Pegaduro es tu mejor opción. Pegaduro, apoyando al talento mexicano, presentó... Así suena sorprender a mamá con la renovación de su hogar. Participa en el concurso Renueva tu hogar donde podrás ganar uno de los 50 mil premios al momento, como 10 renovaciones más un cambio de look y miles de premios en dinero electrónico. Participa del 23 de abril al 10 de mayo de 2022 por cada 650 pesos en compras, abonos, pagos o depósitos. Mamá se merece esta y más sorpresas. Sorprende a mamá. Coppel, mejora tu vida. Consulta bases y premios en coppel.com. Recientemente se puso al descubierto en la Ciudad de México una serie de intentos de secuestro a mujeres en las inmediaciones de las estaciones del metro. Desde Sonora un hombre había sido secuestrado frente a sus hijos menores de edad. El fin de semana se conoció este video que muestra la privación ilegal de la libertad de una mujer. En México hay más de 98 mil mexicanas y mexicanos desaparecidos. 66 mil fueron en el gobierno de López Obrador. Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido. Pan, unidos por un México mejor. Así suena una nómina con el Banco Nacional de México. Te mereces una nómina con preventas top y cero pesos de comisión por manejo de cuenta. Cámbiate ya desde City Banamex Móvil. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación, comisiones y de productos y servicios City Banamex en www.citybanamex.com diagonal portabilidad denominal. Ay, mijo, serás un gran atleta. Dominarás cualquier desafío y alcanzarás todo lo que sueñes. ¿Una chichina, pa? Conoce el lado más off-road de Chevrolet Cheyenne ZR2 con suspensión High Performance y amortiguadores Multimatic. Conocer en chevrolet.com.mx y encuentran nuevos caminos. Hay un banco que no tiene sucursales, pero atiende a más de 130 mil personas. Ese banco entrega alimentos cada mes a más de 30 mil familias. Es el Banco de Alimentos Guadalajara que lleva despensas a familias con pobreza alimentaria. Tu donativo permitirá al Banco de Alimentos beneficiar a más familias. Busca Banco de Alimentos Guadalajara. Allí podrás ayudarnos. Es la hora de la verdad. La prueba reina del sabor y la salud. Y arrancan. Ni las trampas del yescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Los años dorados del rock and roll El Concierto. Un evento que reúne a dos de las agrupaciones más importantes de esa época inolvidable. Los team tops y los locos del ritmo. Más de tres horas para bailar, cantar y recordar todos los éxitos del rock and roll de los 60 completamente en vivo. Asiste el sábado 18 de junio a las nueve de la noche en Palco. Los años dorados del rock and roll El Concierto. ¡Vamos a Palco! En Oxxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar con nuestras marcas propias. Compa frijol pinto la posada de 900 gramos 2 por 45 pesos. Además, detergente Opti de 800 gramos 3 por 40 pesos. Oxxo A la vuelta de tu vida. Valido el 18 de mayo. Consulta productos participantes en tienda. Disfruta de la mejor tecnología a estas vacaciones y el Día de las Madres con EBL. Altavoces, bocinas, baffles, smart TVs, relojes inteligentes, audífonos y mucho más. EBL. Los mejores equipos de entretenimiento para tu hogar están de venda exclusiva en Coppel. Consulta los productos disponibles en tu tienda Coppel preferida o en coppel.com diagonal EBL. Agradecemos la participación y entusiasmo en la Jornada Nacional Electoral del pasado 22 de abril. Celebramos la excelente respuesta. El 92% de los afiliados al STIR cumplió con su derecho a ejercer el voto. Todo el éxito a Ricardo Acedo Samaniego, Secretario General y al Comité Nacional electos para el periodo 2022-2028 de forma responsable y en unidad. Los trabajadores de la industria de la radio, televisión y telecomunicaciones cumplimos así con la ley laboral. STIR Sindicato de Vanguardia XHGO Zona 3 La radio específica en el 91.5 FM Una emisora de noticias música y reporte vial Transmitiendo desde Guadalajara Jalisco, México En Avenida Mariano Otero 3405 Fraccionamiento Verde Valle Con 250.000 watts de potencia Grupo Promomedios Radio 50 años de comunicación en evolución La agenda de Jalisco se escribe sobre esta mesa Continuamos cara a cara en el 91.5 Zona 3 Cara a cara la entrevista Son las 9 de la mañana con 33 minutos Estamos de regreso a cara a cara y gracias por permanecer con nosotros Vamos ahora a platicar con Diego Monrá Secretario de Transporte de Jalisco Diego ¿Qué tal? Buenos días Laura Muy buenos días Muchas gracias por tomarnos la llamada para platicar sobre este tema y preguntarte ¿Cómo va el corte de los operativos a taxis y plataformas? Bueno como se informó la semana pasada iniciamos relanzamos de nuevo el operativo perdón que ando un poco malo de la garganta Sí no te preocupes Reiniciamos el operativo de supervisión a unidades de empresas de redes de transporte y taxis respondiendo a un exhorto que desde el Congreso la diputada Mónica Magaña nos hacía pues para estar presentes en la supervisión de este tipo de vehículos Iniciamos el miércoles pasado y volvimos a hacerlo a partir de este miércoles y hasta el sábado sobre todo en horario nocturno y también en los puntos de mayor afluencia donde los jóvenes las jovencitas gustan salir a pasar un rato de esparcimiento nocturno Sí Ok ¿Cuál es el corte que llevamos a la fecha? ¿Cuántos vehículos sean? Laura desde el pasado 27 de abril hasta el día de ayer se han sancionado a 840 taxis y se han supervisado perdón 840 taxis y 504 vehículos de plataforma en los cuales 18 taxis han sido infraccionados por traer vidrios polarizados que es una falta que no se comete y que también esto pues complica la supervisión para saber si vienen pasajeros en la parte trasera asimismo de empresas de redes de transporte fueron sancionados 26 vehículos también por traer vidrios polarizados hasta el momento no hemos detectado plataformas piratas en estas supervisiones pero estamos con esa consigna de revisar que no sean vehículos que se hacen pasar como Uber o Didi que son las únicas dos empresas que tienen autorización en el área metropolitana de Guadalajara y en Puerto Vallarta para prestar estos servicios si llegáramos a encontrar un vehículo de estos es el retiro inmediato de la unidad ¿cuáles son las zonas de la ciudad donde se están realizando esos operativos? ¿cuáles son donde han tenido más incidencia para este se supervisa la zona de Chapultepec igual la zona de Puerta de Hierro Andares Guadalajara Centro Zapopan Centro Laquepaque Centro también y Punto Sur en el sur de la ciudad estos son los puntos donde tenemos identificada la mayor cantidad de unidades y es ahí donde se lleva a cabo la superdicción Perfecto Bueno y creo que si te andas bastante afectado de la garganta Diego no me gustaría estar insistiendo yo creo que vamos a posponer la entrevista porque te escucho bastante lastimado de la garganta entonces ahora con la contaminación los cambios de clima pero ahí seguimos cambiando pero bueno seguimos trabajando en esta línea con mucha insistencia no vamos a parar ya son operativos permanentes y bueno nuestro objetivo es seguir cuidando y recordando y recordando a los operadores de taxis de que hay que tener mucho cuidado en los traslados con mujeres particularmente con usuarias y en general con la población que seguirán haciendo estos operativos y vamos a estar haciendo cortes también cada semana para informar cómo estamos presentes en esos lugares si me lo permite reagendamos una entrevista contigo para seguir platicando te parece todo gusto Laura un gusto saludarlos y aquí andamos muchísimas gracias Diego hasta luego Diego Morra Secretario de Transporte Jalisco le agradecemos el esfuerzo que hizo para platicar con nosotros pero creo que si anda un poco afectado a la garganta y no queremos que se vaya uno va a poner un poquito más así es Tocaya pues era un tema importante y es un tema en el que era necesario pues también tener digo dio datos interesantes más de 200 taxis y también entiendo que eran choferes de plataformas que pues en esta parte en esta revisión que los vidrios polarizados es muy importante digo de hecho este desde hace mucho tiempo ya se había puesto como una motivo de infracción al traer vidrios polarizados sin embargo seguimos viendo vehículos que insisten en polarizar sus cristales si yo creo que es muy importante sobre todo si son digo en general los vidrios polarizados pero sobre todo para taxistas y para autos de plataforma creo que brindan un poco menos de confianza si tú subes a un auto con un taxi sobre todo por el tema de digo es que ya la inseguridad tanto para ellos me imagino que se sienten si van en algunas zonas me ha tocado escuchar testimonios de amigos de amigas que les cancelan los propios taxis ejecutivos o que no llegan taxis amarillos a ciertas zonas de la ciudad porque ellos también se sienten inseguros entonces pues estos de los vidrios polarizados quizá pues te da un poco más de más bien menos confianza de que puedas abordarlo y yo creo que debe de ser algo mutuo yo me imagino que también los que trabajan en las noches sobre todo pues les genera un poco más de desconfianza también si van en algunas zonas y lo importante es que se pueda tener un un mecanismo de de seguridad tanto para el pasajero la pasajera y tanto también para la conductora o el conductor de estos taxis ya sean amarillos o de ejecutivos sobre todo porque ellos también son asaltados ellos también les roban sus vehículos y está pues fuerte este tema y tiene que se tiene que encontrar más bien que nos platiquen los radioescuchas que nos escuchan muchos taxistas muchos choferes de plataforma que ellos que hacen para además de estos de este tema que nos mencionó Cecilia Román la directora de seguridad bueno la directora en comunicación de seguridad de Uber pero ellos que hacen o sea ellos que hacen para tener viajes seguros y a mí en lo particular creo que también es un tema muchas personas quizá no quieran tomar no quieran utilizar su auto en las noches sobre todo si van a a tomar si vas a algún evento si vas a algún bar con unos amigos es que antes es complicado y es como pues sí complicado ese tema esa era una opción que se ha tenido y se sigue teniendo solamente como comenta aquí Arturo Esteban y yo no diría solamente mujeres porque dice el problema no es Uber son las mujeres que no se fijan en las placas mucho menos en la cara del conductor yo creo que esto va para ambos géneros hombres y mujeres hay que fijarnos hay que fijarnos al momento de que tú pides tú el servicio de plataforma lo que comentábamos con Cecilia es una corresponsabilidad también al momento que yo pido el servicio tengo que ver qué vehículo es cuáles son las placas y bueno viene la foto de la persona entonces checar que realmente sea quien está dándonos el servicio y cuando pregunta por nosotros creo que eso es importante también nosotros tenemos que ser responsables sí también sería fijarnos si coinciden los datos que tenemos en nuestra aplicación con cuando cuando ya llega el conductor del servicio de plataforma porque es muy importante y sobre todo compartir siempre nuestra ubicación ubicación en nuestro viaje ya sea amigas a familiares para que sepan de cuál es el viaje sobre todo cuando yo creo que a cualquier hora del día es un peligro sí hay que desmitificar que solo en la noche y sobre todo que nos sintamos cuando abordemos un taxi ejecutivo que nos sintamos seguros ya sea hombre o mujer lo importante también es que hacen los choferes para sentirse seguros en el viaje porque también creo que a veces se suponen mucho mira por ejemplo aquí Jesús Calderón nos dice buenos días dentro de mi experiencia como chofer de tres años fui conductor VIP a mí me pasó una señorita se subió en completo estado de ebriedad y me costó mucho poder llegar a su destino ya que lo puso mal y cuando reaccionaba me indicaba hacia dónde es muy peligroso además por la ética del propio usuario ya que en otra ocasión otra usuaria me puso mala calificación porque llevaba prisa y ella me indicó por dónde irme y al final fue más tardado y se desquitó con la calificación lo que comentamos es muy importante también eso que nosotros seamos conscientes los usuarios no mujeres no nada más mujeres usuarios 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 todos sí porque a ver el caso de que si puedan tomar o no el viaje de las mujeres que se suben en algún estado inconveniente también puede pasar en los hombres es decir lo que pasa que aquí obviamente hay un tema de género pero la inseguridad nos llega a todos o sea la inseguridad y nos toca a todos y estamos todos vulnerables es importante también saber que a veces es complicado también llevar tu automóvil a alguna zona y confías en que pues tienes alguna aplicación de taxis ejecutivos y en el que no puedes subir a tu auto si bebes o si bebiste entonces yo creo que es bien importante no tomar medidas extremas como por ejemplo que no suban a una persona sin embargo yo creo que lo que sí puede ayudar es que si si tomaste la decisión de tomar y que vayas acompañado de alguien también esto es invitar muchísimo a la conciencia de nosotros los usuarios y también de los conductores sobre todo para disminuir tanto el peligro para los conductores y para nosotros los usuarios mira también dice José Manuel y me parece una buena idea no sé que tanto lo hagan dice buen día deberían de estar renovando la foto los choferes porque a veces no se parece también es sí sobre todo una vez a mí me tocó que yo pues llegué casi no uso la plataforma pero yo sí soy de las que las que me fijo en las placas pero no se parecía y la verdad es que con el cubrebocas como se llama la verdad es que sí me subí con muchísima desconfianza lo bueno de esto es que un amigo o sea me acompañó se fijó en el chofer o sea lo saludó al chofer de cerca y así como para que o sea vieran la confianza de dónde me estaba subiendo con quién me estaba subiendo y en cuanto llegué o sea me pidió mi amigo que si ya llegaste entonces o sea me acompañó mi amigo a conocer así al chofer porque yo sí me quedé con un poco de desconfianza porque no le o sea dentro de la noche no se veía muy bien su foto mira aquí dice otro otro de nuestros radioescuchas soy socio conductor de Uber yo en lo particular para dar la seguridad a las mujeres les pido se fijen en las placas de mi automóvil y chequen la foto del socio conductor porque ahí hay mujeres que ni se fijan y solamente se suben y vámonos es correcto es lo que estábamos comentando precisamente hay que fijarnos hay que estar al pendiente de con quién nos estamos subiendo y que realmente sea un servicio de plataforma o un taxi reglamentado y también me ha pasado por ejemplo que cuando sales de un evento que deciden no llevarte tu auto pero hay pues muchos están usando la aplicación y a veces te llegas hasta confundir de automóvil entonces dices ay este no era mi viaje era de otra persona entonces estás súper atentos y atentas cuando nos vayamos a subir checar las placas la fotografía pero yo creo que yo lo que quisiera es llamar a la reflexión tanto a los conductores como nosotros los usuarios dice alfredo buenos días equipo zona 3 una forma también para poder identificar los vehículos de plataforma sería con una calcomanía visible según la plataforma a la que pertenezca también así como los taxis que traen su número de sitio y placas en la cajuela en la letra con letra grande y visibles me parece una una buena recomendación sí sobre todo cómo podemos sabemos que hay una problemática pero cómo podemos afrontar esa problemática y cómo podemos ayudarnos todos así es dice 77 71 soy chofer la verdad que me multen las veces que sean pero no le voy a quitar el polarizado es un método para protegerme del sol con el sol ha sido horrible la verdad sí te ayuda bueno pues ya es una decisión muy particular y se respeta dice por acá qué está pasando qué está pasando ángel ángel dice mi carro me lo entregaron en la agencia nuevo con polarizado pregunté si tenía algún problema y me comentaron que ese tono era muy tenue y está permitido si estuviera más oscuro si me infraccionarían de hecho a mí me tocó vivir la experiencia iba con unas personas en una camioneta con vidrios polarizados de fábrica íbamos en carretera y nos detuvo la policía federal con relación al tema del vidrio polarizado y la persona la propietaria del vehículo le dijo exactamente lo que nos está diciendo ángel que hay cierto polarizado que si se permite siempre y cuando yo tenga visibilidad está permitido y si había visibilidad habría que checar también bien bien el tema para ver qué grados de polarizado están permitidos y así evitar alguna infracción tenemos que hacer la pausa y regresamos bueno vamos a la pausa la información de lo que ocurre en tu entorno el reporte vial y la música que trae buenos recuerdos 91.5 de FM zona 3 preparado para la lluvia los impermeabilizantes impact si duran sellan completamente para evitar el paso del agua y aislan el calor pide impact con tu distribuidor o en tu ferretería más cercana y aprovecha las promociones por temporada confía en el experto impact en guadalajara somos capital mundial de la mexicanidad de la creatividad de los sueños que se hacen realidad somos capital mundial del sabor y la alegría capital mundial de la belleza y el folclor de la imaginación y de las letras en guadalajara somos capital mundial del libro gobierno de guadalajara gobierno de jalisco mamá nos ha dado su amor incondicional por eso es importante que siempre esté cómoda en flexi lo sabemos y por eso innovamos todos los días con el calzado más cómodo ligero y durable para que mamá disfrute de la comodidad de ser una gran mujer el mejor regalo para mamá es flexi flexi la comodidad nos mueve mejora tu vida copel seguridad social prestaciones salarios dignos y libertad sindical son algunos de los derechos laborales que ahora se protegen y fortalecen también igualdad de oportunidades de mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida la educación y el desarrollo así como la protección ante la violencia y la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones el senado ha aprobado reformas y nuevas normas que garantizan estos derechos ahora es ley senado de la república sexagésima quinta legislatura básicos para el hogar en tus super farmacias guadalajara fabuloso de ochocientos veintiocho mililitros veinte cincuenta servilletas girasol con doscientas quince cincuenta compra en línea en triple W farmacias guadalajara punto com farmacias guadalajara siempre ahorrando ochenta años contigo este dios de mayo sorprende mamá con Aspix Aspix tiene el regalo perfecto para consentirla en su día parrillas campanas empotrables enfriadores coolers frigobares lavadoras congeladores Aspix está de venta exclusiva en Coppel consulta los productos disponibles en tu tienda Coppel preferida o en coppel.com diagonal Aspix quedarse sin batería es cuestión de números cuenta hasta 10 y piensa que al comprar tu batería nueva en centros de servicio LTH y entregarnos la usada nos ayudas a reciclar responsablemente más de 7 millones de baterías al año y además te damos descuento centros de servicio LTH encuentra el más cercano en LTH.com.mx hijita me pides un taxi ¿a dónde vas abue? a 50 minutos a cobrar el envío de tu tía Rosa no te compliques con Oxxo recibes dinero del extranjero más rápido y más fácil cobra hasta 3 mil pesos en efectivo con el mejor horario de 6 de la mañana a 10 de la noche Oxxo a la vuelta de tu vida mantenemos los precios en canasta básica identifícalos con el sello dorado aceite a horredad de 900 mililitros 35 pesos bodega a horredad consulta términos y condiciones en despensa.bodegahorredad.com.mx Así suena sorprender a mamá con la renovación de su hogar participa en el concurso Renueva tu hogar donde podrás ganar uno de los 50 mil premios al momento como 10 renovaciones más un cambio de look y miles de premios en dinero electrónico participa del 23 de abril al 10 de mayo de 2022 por cada 650 pesos en compras abonos pagos o depósitos mamá se merece esta y más sorpresas sorprende a mamá Coppel mejora tu vida consulta bases y premios en coppel.com Este sábado y domingo llegan por primera vez las noches moradas suburbia disfruta que en toda la telefonía te regresamos 25% en monedero electrónico y aprovecha hasta 12 meses sin intereses ven a las noches moradas suburbia y despierta con el smartphone que siempre soñaste consulta términos y condiciones cada 0% informativo Lupita D'Alessio en Guadalajara después de 6 años la intérprete de mudanzas y que ganas de no verte nunca más este 7 de mayo disfruta de su voz y talento en Foro Ágora Palco a partir de las 21 horas un concierto para celebrar a todas las mujeres y en especial a las madres encuentra tus boletos en Boleto Móvil encuentra todo para tu estilo de vida gamer con Lifestyle de Liverpool aprovecha hasta 9 meses sin intereses en Playstation 5 válido del 3 al 22 de mayo consulta restricciones cat 0% informativo en todo lugar y en todo momento Liverpool es parte de mi vida Hola ¿sabes que anda con nuestros derechos? Claro las niñas niños y adolescentes tenemos derecho a que nos eduquen nos quieran y que nos cuiden para no enfermarnos y a jugar y divertirnos no importa dónde nacimos o cómo nos vemos todas y todos los tenemos ¿quieres saber más? chécalo en www.supremacorte.gov.mx Suprema Corte el poder de la justicia mamá ¿qué quieres de regalo? lo que tú quieras hijo este día de las madres supera el desafío de saber qué regalarle a mamá con la nueva serie Redmi Note 11 de Xiaomi con cámara de hasta 108 megapíxeles pantalla AMOLED de 120 Hz y carga turbo de 67 watts encuéntrala en la app coppel.com y tienda más cercana mejora tu vida coppel mantenemos los precios en canasta básica identifíjalos con el sello dorado aceite aurrera de 900 mililitros 35 pesos bodega aurrera consulta términos y condiciones en despensa.bodegaaurrera.com.mx el festival cultural de mayo te invita a celebrar 25 años de arte y cultura regresamos de forma presencial del 7 al 29 de mayo disfruta de la presencia de artistas de Dinamarca Estados Unidos Japón México Quebec y Ucrania consulta toda la programación en nuestra página web www.festivaldemayo.org visítala promo medios invita feliz día mamá en Liverpool tenemos todo para consentirla en su día aprovecha hasta 15% en monedero electrónico o hasta 9 meses sin intereses en una gran variedad de regalos para mamá del 21 de abril al 10 de mayo consulta restricciones cat 0% informativo en todo lugar y en todo momento Liverpool es parte de mi vida bueno para ti porque encuentras joyas con hasta 10% de descuento adicional y meses sin intereses en Semana Monte bueno para México porque con tu compra ayudas a más de 550 instituciones más ofertas en tienda.montepiedad.com.mx instituciones apoyadas en inversión social.montepiedad.com.mx nacional monte de piedad transforma este 10 de mayo consiente a mamá con una laptop Lenovo IdeaPad 3 equipada con procesador Ryzen 7 y sistema operativo Windows 11 Home el mejor regalo con un super precio para que siempre esté conectada con la familia los mejores equipos al mejor precio los encuentras en Coppel mejora tu vida Coppel la noticia está cara a cara con sus protagonistas continuamos en el 91.5 Zona 3 Déjanos disfrutar más esa canción mi querido Mar Machain con la señora Lupita D'Alessio cuando cantas eso no toca ya tiene canciones muy fuertes yo no he disfrutado todavía canciones de amor más bien casi todas son de desamor sí pues fue parte del estilo que ella ella creó porque finalmente no había existido antes que ella una mujer que interpretara ese tipo de canciones con esa fuerza con ese despecho con ese desamor y desamor y desamor suave como Gaviota y Felina como una leona vamos a verla estaría muy bien irla a ver y sobre todo pues escuchar un referente musical de tal magnitud que es Lupita D'Alessio así es así que para este día de celebración de mamá pues qué mejor que le regalemos una noche de música de pasión de amor con las emociones de la señora Guadalupe D'Alessio estaría muy bien que lo consideren pero cómo pueden ir Tocaya conseguir los boletos pues es bien fácil a partir de esta semana ya están vendiendo ahí en palco y bueno también se han estado vendiendo a través de boletomovil.com así es las taquillas de palco es de 10 de la mañana a 6 de la tarde de hecho también el propio sábado pueden ir así es a disfrutar de la actuación de la leona dormida que de verdad después de 6 años de estar ausente y también gran parte de esto fue por por la pandemia bueno pues regresa a los escenarios regresa a llenarlo de todo su talento de su ímpetu de su intensidad y de su pasión por la música así es para que vayan a Avenida Central Guillermo González Camarena 375 enfrente del trompo mágico está palco ahí no hay pierde no y hay estacionamiento puedes llegar tranquilamente estacionarte y pasar una noche agradable con mamá yo sé que la mamá la va a disfrutar mucho porque Lupita marcó un precedente y un ícono para muchas mujeres que lograron encontrar eco en algunas emociones que tenían guardadas en su corazón así es pues esperemos que vayan y si van pues que nos manden fotos así es así que yo sí quiero ir yo quiero ver la luna dormida como despertó como despertó exactamente como habrá despertado la luna dormida después de 6 años así que ahí está la invitación palco el 7 de mayo 21 horas mañana ya ah pues ya mañana sí mañana todavía hay chance todavía hay chance y nos vamos ya entonces pues sí nos vamos dio mucho tema y sobre todo agradecer a todos y a todas las radioescuchas que nos mandaron sus comentarios que nos mandan también sus propuestas de seguridad yo creo que es un tema en el que no lo vamos a dejar tocaya porque cuidarnos todos y todas es una prioridad y sobre todo hacer nuestros traslados seguros y llegar por supuesto pues llegar bien a nuestros destinos así es y pues el agradecimiento también a Diego Monraz que hizo el esfuerzo por tomar la llamada pero realmente se escuchaba afectado de su garganta y no tenía caso mejor para otra ocasión claro lo buscamos sí lo buscamos ya que pase pues estos días no que pueda reposar su garganta así es nos vamos se quedan con Omar Machán y de momento Lupita D'Alessio